Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de una de mis series favoritas de la infancia y aparte, pues porque estaba paseando por Netflix y de repente la vi y dije, vamos a volverla a ver, ¿por qué no? Bueno, es increíble y aparte me la recomendó un buen amigo. Entonces, pues sí, vamos a hablar de ella otra vez. Es Avatar, la leyenda de Aang. Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Entramos al nuevo Avatar. La leyenda de Aang. Esta serie se estrenó en el 2005. Es de Nickelodeon. La podemos ver ya en Netflix. Tiene 61 episodios. Son tres temporadas, o sea, o tres libros. El de agua, el de tierra y el de fuego. La verdad es una serie impresionante. Te demuestra muchísimas cosas. Te demuestra amistad, lealtad. Incluso te demuestra que puedes cometer errores y enmendarlos y aprender de ellos y demás. La verdad es impresionante. Los personajes, es que podría decir que hay principales, sí, sí hay principales, pero más que nada es una historia que todo va relacionado. Está Aang, que es el último maestro de aire, que aparte es el Avatar. Está Katara, que es una maestra de agua que le ayuda a Aang. Está Soka, que es su hermano. Es el hermano de Katara, que le ayuda, que ayudan al Avatar todo el tiempo. Está Toph, que se le encuentran por el camino buscando un maestro tierra que le ayude al Avatar a controlar el elemento tierra. Y que es la más fregona de todas, a pesar de estar ciego, sale adelante. Está Zuko, que es el príncipe de la nación del fuego, que era malo y luego se volvió bueno porque internamente estaba en un conflicto. Y luego le ayuda al Avatar a controlar el elemento fuego. Y por último, mi personaje favorito de los favoritos es Iroh, que es el tío de Zuko y que siempre está siendo buena persona, tratando de enmendar todo lo que hizo anteriormente, dándole consejos a su sobrino. Es un tío que realmente todos quisiéramos tener, que es alguien muy tranquilo, muy pasivo y que le gusta. O sea, estar con la familia y que le trata de enseñar al sobrino para que no cometa los mismos errores que él cometió en el pasado. Y la verdad es impresionante ese personaje. Y por supuesto no puedo dejar atrás las dos mascotas, que son Momo y Appa. Appa es el bisonte volador y Momo es como un lemur volador. La verdad son impresionantes, son muy chistosos porque esta, como ya dije, esta serie tiene de todo. Incluso tiene drama, tiene comedia, tiene acción. De verdad es impresionante. Me recordó mucho mi infancia, no te tardas mucho en verla. Y de verdad es algo que me encantó cuando la volví a ver, dije, es que es una serie que te marca. De verdad es una serie que te marca y que de verdad te envuelve desde el primer capítulo. Y es muy divertida, te ríes y te entretiene. Digo, sí, como ya dije, soy un chavo ruco, me gusta este tipo de cosas. Y pues nada, ya saben. Si les gustó que hable Ara de este tipo de series, comenten aquí abajo. Recomiéndenme otra serie de su infancia que él quiere que hable. También recuerden que ya todos los miércoles van a ser de series. Así que vamos a llamar los miércoles de series. Y por supuesto, déjenme un like. Ya saben, no les cuesta nada. Suscríbanse también. Todo esto es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, ya saben. Nos vemos. Hasta la próxima.